Tenemos casinos estatales y casinos privados. En cuanto a los casinos estatales, que son los que explota y administra el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, hasta ahora, que acaba de vencer esa licitación, y tenemos nuevas licitaciones adjudicadas, había un casino en Alvear, un casino en Malargue, un casino en Rivadavia, uno en San Martín, y el casino central de Mendoza, en el emblemático edificio que ya de acá de Brasil todos conocemos. Pero, entonces teníamos un casino central y cuatro anexos departamentales. Lo que se hizo cuando vencieron estas licitaciones es que la nueva licitación para buscar esta de la inversión y el empleo lo hizo unido a un proyecto de inversión. Y entonces, de los cuatro casinos, van a quedar dos casinos unidos a este gran proyecto. Entonces, tenemos uno para la zona este, que está radicado en San Martín, que fue el que inauguramos anoche, y uno en la zona sur, que es en Alvear, que se va a inaugurar en enero próximo. Casino de Alvear plantea una inversión similar, o una estructura similar a lo que se ha hecho en San Martín. Sí, en realidad los pliegos licitatorios fueron iguales, con los mismos requisitos, se exigía este proyecto de inversión, y podían ofrecer distintas cosas, podrían hacer o un complejo comercial, o hotel y complejo comercial, o, bueno, la verdad es que era amplio para que pudieran ofrecer un proyecto importante de inversión. Bueno, en los dos casos, los dos propusieron hoteles, el de Alvear fue un único oferente de esa licitación, y propuso un hotel con también restaurante, y el hotel es un poco más chico que el del Este, porque bueno, cada licitación va de acuerdo al departamento, las necesidades del departamento, ¿no? Tiene 29 habitaciones, el del Este tiene 55, pero los dos son hoteles que traen otro tipo de emprendimientos, tienen centros de convenciones, tienen plazas de eventos, y buscan lo mismo, concretamente el de Alvear va a estar frente al predio de la ganadería, y el del Este está en el Parque Añeses, cerca del autódromo de San Martín.